¿Cómo andan? ¿Quién anda por ahí? Esa es la pregunta. ¿Quién anda por ahí? A ver. Montamos. ¿Si están por ahí o no están? Platíquenme. ¿Si andan? Les prometo que un día de estos me voy a hacer bien cibernética y le voy a atinar a la primera. ¡Tavo! ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Claudia Islas también. A ver, ¿quién más está? A ver, a ver. Está ahí Raimundo. Janet Torres también. Grisel Ramos. ¿Cómo estás? Hola, un placer saludarle. ¿Cómo ha estado? Tengo a Jackie López. Hola, aquí estoy, aquí estoy ya. Me andan correteando y aquí estoy, aquí estoy. Mari Caballos también. Sergio Marina, ¿cómo estás? José Villela. A ver, háganme el favor pues y compartan el link para tener más gente platicando porque se va a poner buena la cosa. A ver, todo depende de qué tan bueno sean para platicar hoy, ¿ok? ¿Tran ganas de platicar o no? ¿Sí me escuchan todos bien? A ver, ¿quién pone la manita así para arriba y decirme si se escucha bien o no? Hola, hola, ¿cómo estás? Walter Pino. Elvia, comandre, ¿cómo anda? ¿Qué dicen las cosas por allá en Maricopa? ¿Cómo están? Maricruz Nubes, también saludos. A ver, ¿a quién más? ¿Quién más? ¿Quién tengo? ¿Conde Chávez? Oh, no, Cande Chávez. Ya ando bautizando. ¿Cómo estás, Cande? ¿Qué tal? Tony Tlaxcala, mi amigo de Idaho Falls. ¿Cómo estás? A ver, platícame. ¿Qué hay de nuevo para allá en Idaho Falls? Platíquenme. Voy a bajarle el volumen a esto. A ver. ¿Se lo bajé bien ya? ¿Lo subió o lo bajé? Ando, pero re tenorteada hoy. José de Jesús, ¿cómo estás? Mi papá se llama José Jesús, sin el D. Alma Gómez, ¿cómo estás? También de Galupita Ruiz. No me digas que eres Lupita Ruiz de Fresno, California. Todavía estoy esperando la bendita receta del arroz verde, Lupita. Saludos especiales. Ron Bro, ¿cómo estás? Mi gente de Caborca, saludos especiales. Besotes para ustedes. También tengo a Pérez Ávila, Carmen, María, ¿cómo estás? Saludos especiales. A ver, Valderrama, Emi también, saludos para ti. Lourdes Hernández, mi amiga de la prepa de la high school. ¿Cómo estás, Lourdes? Saludos para ti, para Milton también. Lulu Portillo, gracias por estar. A ver, ¿cómo andan? Pues platíqueme es lunes y ¿qué creen? Ya se nos fue enero. ¿Cómo van? Yo les dije que les iba a estar marcando el paso. Yo les dije que iba a estar preguntando cómo andaban. Muy bien, Cande, qué gusto que estés bien. Javier Quintanilla también, saludos especiales. Francisco Desiderio también, saludos. ¿Cómo están? Griselda Torres, saludos. Lori Guillén también. Ay, qué bonito se siente que estén todos por acá. Qué bonito. Me andaba sintiendo medio apachurrada. Oye, ¿a poco no les pasa que de repente... Martín Pérez Jr., ¿cómo estás, mi amigo? ¿No les pasa que de repente les pega la chiripiorga? Últimamente me ha pegado muy seguido. Y me encanta mirar la luna. A ver, ¿quiénes de ustedes ya vieron la luna? A mí me fascina. There's a blue moon tonight. You guys know that? Who loves to watch the moon? Is anybody crazy like me? I love watching the stars and the moon. That's one of my favorite things. Relax, watch the moons, the stars. That's why I miss Buckeye. Es por eso es que lo extraño, porque allá se ven más bonitas las estrellas, más cerquitas, pero aquí también todavía puedo ver. Hoy me salí a caminar un rato, después de hacer la adema de casas y cena y de todo. Para mí, chamacos, me fui a caminar un rato y la verdad que se ve padrísima. Está divina la nube esta noche y pues yo encantada, ¿verdad? De verla. A ver, ¿qué más? Platíquenme, ¿qué más podemos ver por ahí? A ver, a ver, a ver. ¿Quién más anda por ahí? Díganme. Platíquenme cómo van con sus propósitos de año nuevo. Ni crean que los voy a dejar que se muevan por la tangente, ¿eh? Ya habíamos quedado, que íbamos a estar platicando y que iban ustedes también, de alguna forma, acuérdense, estarse comunicando para ver cómo iban. Ya se nos fue el primer mes. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? Así que no me vayan a salir con chanchuy y quiero que estén pendientes y me platican ahí, este... Pues, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Va bien la cosa? ¿O vamos atrasados? Bien importante el saber, pues, ahora sí que... ¿Cómo la vamos a hacer para que este año sea diferente? ¿Cómo la vamos a hacer para que este año sea de esos que son el parteaguas de nuestra vida? Bien importante que hagamos que este año nos pongamos metas que vayamos a cumplir. No propósitos. Acuérdense que hablamos que los propósitos no funcionan, mi gente. Si son como yo para el Día de Reyes, ya se le olvidó la dieta y lo que se iba a portar bien. Vas, Edgar, ¿cómo estás? Saludos. Dice Angélica María, me fascina mirar las estrellas. Ya somos dos, Angélica. La verdad que a mí me fascina. A ver, ¿quiénes ustedes ya vieron la luna esta noche? Pongan una manita así diciéndome que fueron ustedes. A ver, Elías MX dice, hola, señorita Mana, dice, le llamo, hemos estado los dos ocupados estos de los medios y publicidad. Nos ponen locos. Saluditos, saludos para ti también. Gracias. Tengo a Rosy Campas también. Alú Lema, ¿cómo estás, mi Lu? Gracias en saludarte. Dice, oración por mi bebé. Está enfermo en Phoenix Children's House, pero primero Dios, se va a recuperar pronto tu bebé con muchas oraciones y te mandamos muy buena vibra. Lo siento mucho que estés ahí, pero sé lo difícil que es cuando los niños están enfermos. Besos para ti, Lu, y que todo esté bien. Ok, Carmen, ¿cómo está mi gente de allá de Hermosillo? Prima, ¿qué onda? ¿Cómo estás? René Arias también anda por aquí. Ana Guadalupe Hernández Orozco también haciéndose presente. Saludos para ti. Y tengo a Elizabeth Portillo. Saludos desde Denver, Colorado. A ver, mi gente de Denver. Denver, ¿saben que no me han invitado todavía a Denver? Estoy esperando que me llamen de para allá para ir a alguna conferencia o algo. Tengo ganas de ir a Denver. No he estado en Denver, Colorado todavía. Así que ahí te lo paso al costo. Elizabeth, a ver quién me invita para allá. Saludos especiales. Qué enja cosa, ¿verdad? También el Toro Castillo. ¿Cómo estás, Toro? Saludos especiales para ustedes. Y bueno, hoy les contaba que andaba un poquito disque yo a Chicopalada y lo que hice me salía a caminar un rato después. Me funciona mucho que me esclarece la mente, me distrae un poco y me alegra también. Dice, vengase, hay mucha nieve todavía. Y a mí la nieve y yo no nos llevamos muy bien. Voy a esperar que se derrita un poquito para ir a visitar las Elizabeth. ¿Qué te parece? Rosy Campas también. Saludos, Marta Vásquez. Gracias por estar en sintonía. Comparten el link para que más gente pueda unirse e inviten a sus amigos. ¿Qué les parece? Pues como les decía, me encanta a mí el salir a caminar, disfrutar sobre todo. La noche me gusta mucho. Soy persona nocturna. A ver, quiénes de ustedes son tecolotitos como yo. Hay mucha gente que le gusta levantarse muy temprano. Yo me levanto temprano, no por mucho que me guste, sino porque tengo que. Pero me encanta la noche. En las altas horas de la noche es cuando más escribo, es cuando más creativa me pongo y también son de las noches las más difíciles. ¿A poco no se les hacen difíciles las noches a ustedes? Platíquenme, ¿cómo han estado sus noches últimamente? Vamos a hablar aquí entre nos. Vamos a hablar de todo un poco. ¿Qué les parece? Pues me están mandando muchos saludos, pero no me están dando aquí sustancia. A ver, yo no quiero estar hablando como Melorico. ¿Cómo están sus noches últimamente? Así guapachosas o un poquito solitarias o están un poquito difíciles o están así como que hay que rico a dormir con patita tirante y relajadito. Gilbert Ramírez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amigo? Saludos. José García también está con nosotros. Saludos y bendiciones me dice el Toro Castillo. Lo mismo para ti, Toro. Gracias por estar en sintonía. ¿Y qué les puedo contar? Les he dicho que últimamente las noches como ese condenado Morfeo no me deja. ¿Pero qué creen? Se me fue también la inspiración porque no ha dado mucho para escribir. Tengo que terminar ya mi libro. Acuérdense que habíamos hecho metas para este año en la que voy muy bien. No sé si es bueno o malo, pero me he dedicado mucho a mí. Me voy y me hago mis uñitas, me doy un masaje, lo pueden creer. Mi chocolatito que no me falta, no me lo he comido, aquí lo tengo. También estaba pensando en comerlo porque ya se me hacía muy tarde. A ver si no me regañan ahí. Kande Chávez dice, hola, estoy en New Jersey, estoy conectada desde aquí, está muy frío, aquí ya son 9.30, son dos horas más, exacto, aquí son las 7.30 más o menos. Kande, gracias por estar con nosotros desde New Jersey, qué padre. José Villela, con mucho sueño, dice que las noches las pasa con mucho sueño, ¿qué les parece? Angélica Macías dice, ya somos dos, y las noches son como el día para mí. Últimamente, sí, la verdad, no he dormido mucho y se nota, la verdad que les llegó ni el maquillaje me ayuda a mi gente. Mañana va a estar linda Valenzuela a ver que me dé un zarpazo de tigre porque manito de gato no me va a funcionar. Emma Rávago, ¿cómo estás? Has de ser pariente, ¿verdad? Saludos, Mari, Dios te bendiga. Bendiciones también para ustedes. Gilbert Ramírez dice, estoy trabajando. Ay, le dieron chance de conectarse. Qué buena onda. Saludos. A ver, ¿qué están haciendo? Bueno, I was telling you guys for those that speak English only that I love the nights and one of my favorite things to do at night is to watch the moon and the stars. It relaxes me a lot. It inspires me to write, to do different things. I get a little creative, but I know for some people the nights are difficult lately. So I wanted to ask you how have your nights been lately? They've been exciting, they've been creative, or have you struggled to sleep, or are you doing wonderful? How is your first month of the year? We're talking about having challenges and goals for this 2018. No promises. It has to be goals. So with a date set to finish. So I want to hear from you guys, okay? A ver, platíquenme un poquito más cuáles son esas metas que tienen. ¿Cómo van? Pues yo era la primera, yo eran tres, acuérdense, todos íbamos a buscar tres metas. A ver, ¿quién se acuerda cuáles fueron sus metas de este 2018 que habíamos platicado? A ver, ¿quién me las pone ahí para ver cómo estamos? Dijimos que íbamos a ser accountability partners, dicen en inglés, ¿verdad? Que nos íbamos a mantener al tanto uno a otro. Janet, ¿cómo estás? A ver, ¿qué me dice Janet Montes? Siempre me encanta porque eres bien acertada en tus comentarios. Janet dice, hola, Mari, mis noches me las paso regando las semillitas de mi bachelor's en inteligencia empresarial para cosechar mi título. ¡Bravo! Muchos saludos a todos los padres de familia que te escuchan. Nunca es tarde, definitivamente Janet, eres mi héroe. ¡Qué padre que estás todavía estudiando, que te estás preparando! Te deseamos mucha suerte y sé que pronto nos vas a presumir tu título y bien merecido que lo vas a tener. Así que échale ganas y a utilizar esas noches de una manera positiva. Me encanta tu recomendación Janet. Tengo también Ramrod dice, a ver, ahí la llevo en mi dieta cinco kilos en tres semanas y a seguir bajando es la meta. ¡Bravo Ramrod! A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tipo de dieta? Y luego estando en Caborga, ¡mmm! O sea, sé que le estás diciendo no a la carnita asada y menos a las tortillas o vaqueras. ¡Ay, eso sí es! ¡Dios mío! ¡Un martirio! ¡Y qué sacrificio! ¡Felicidades para ti! Jorge Torres, ¿cómo estás también? A ver, ¿de dónde nos sintonizan? A ver, pónganme ahí una notita y díganme de dónde están para yo saber un poquito más con quién estamos platicando y desde dónde nos están escuchando. Bien, bien importante. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les iba a platicar? A ver. ¡Ah! Pues bien, les voy a presumir ahora sí ya que me están preguntando. Saben que últimamente me anunciaron que me van a dar un reconocimiento por empresaria. ¿Qué le parece yo que soy la experta en qué no hacer en los negocios en la pared? ¡Dios mío! De ahí sí tengo mucho de dónde cortar. Mucha tela. Ustedes pregúntenme qué no se debe hacer en los negocios y qué no se debe hacer en las parejas. ¡Ahí estoy! Soy experta en eso. Ahí platíqueme así. Ahí sí hay mucho por hacer. Johanna Campos, ¿cómo estás? Saludos también para ti. Brenda Piña, tengo a Reina González también. Reina, un abrazo para usted. Gracias por sintonizarnos. Y les decía que van a dar un reconocimiento, pero ¿saben por qué les estoy presumiendo? No porque me lo vayan a dar a mí, porque es The Phoenix Journal y es una organización que muy poco reconoce a las personas así morenitas como yo. Así que es una doble satisfacción porque es por ustedes y para ustedes y ya cuando venga que me lo vayan a entregar y todo, los voy a hacer partícipe de todos y les voy a presumir y voy a presumir de ustedes. Eso sí, se los promete, ¿ok? Ahí va a estar. También tengo a Lupita Poblete. Saludos. Buenas noches, Johanna. Gracias por estar en sintonía. Pero a ver, se me están yendo todos por la tangente. ¿Cuáles son las tres metas del año que llevan? O si quieren chismear, también chismeamos. Pero a ver, platíquenme porque si no me... Mi María de Osa, mañana yo me muero por verla porque me la van a poner a usted que qué bárbaro. Más le vale que me lo lleven de un date, así que nos vemos mañana, María. Gracias por estar en sintonía. ¿Quién más está por ahí? A ver, díganme. Si no quieren chismear, me voy, pero se suponía que íbamos a platicar esta noche, no nada más yo. A ver, háganme preguntas, pues ahora sí. Si no quieren hablar de las metas, ¿qué les parece? Si me empiezan a hacer preguntas, vamos a hacer preguntas y respuestas de todo lo que venga. A ver, ¿qué chisme quieren? ¿Qué platica quieren? ¿Cómo van en este año? Ya vamos a terminar el primer mes. ¿Lo pueden creer que se nos fue enero ya? Hay que ponernos las pilas porque si no, no vamos a completar. Norma Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí Norma mitoteando con ustedes. Acá entre nos platicando un ratito, saludándoles, dándoles su tiempo muy merecido. Nancy Flores está bien con nosotros. Saludos, Nancy. Moisés, bravo. Dice, uno, comer, dos, dormir y tres, no trabajar. ¿Cómo que no trabajar, Moisés? ¿Quién te mantiene? Espero que sea broma y que no sean tus metas del año, Moisés, pero gracias por la risa. La risa es tan importante. ¿Saben que debemos reírnos hasta de lo malo que nos pasa? Y los mexicanos somos muy buenos para tener ese sentido del humor que les diré yo así como que medio jocoso, ¿verdad? Así que es importante que lo hagamos. Cachanilla Morales, ¿estás soltera? Ay, cómo eres indiscreto. Saludos, Cachanilla. A ver, Rita Yáñez dice, buenas noches, Mari, saludos y bendiciones. Sí, estoy solterita. Y luego tengo a Yane Montes, ¿qué más nos dices? Gran logro, Mari, eres un ejemplo de perseverancia. ¿Cuál puede ser tu consejo para no parar y siempre seguir adelante? ¿Sabes una cosa? Curiosamente, Janet, hoy me preguntaban por el Facebook con una muchacha que está pasando un divorcio, tiene tres niñas y dice que se le hace muy difícil seguir, que ella tiene que dar buena cara, que cómo la hago yo para seguir con todo lo que me pase. Yo creo que, no sé si será mi vida muy pública o escucha de más, pero así me lo dijo. Y la verdad, Janet, es que no hay opción, sobre todo para aquellas que somos mamás solteras, no nos podemos dar el lujo de no seguir, no nos podemos dar el lujo de darnos por vencida o dejarnos a morir o darnos a llorar o lo que nos pase, ¿verdad? Es bien importante no rendirse, no siempre se gana, ni en el amor, ni en los negocios, ni en las metas que tenemos, no siempre vamos a poder triunfar, pero acuérdense que es bien importante no cuántas veces vamos a caer, sino cuántas veces nos vamos a levantar y que cada vez que nos vayamos a levantar, porque si nomás estamos de trancazo en trancazo y no aprendemos nada, mi gente, pues nomás no, ¿verdad? Lo importante es que aprendemos en esa caída, cómo podemos de alguna forma poner en práctica esas lecciones que nos han costado muchas lágrimas en ocasiones, que nos han costado dolores muy fuertes de corazón y también, ¿por qué no? Si es cuestión de los negocios, nos cuesta mucho en el bolsillo, también el cometer errores, el no prever, el no aprender, el no ser más precavidos, el ser demasiados confiados, muchas veces el ser demasiado buena onda nos ven la cara de para qué les cuento, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado en eso y sobre todo el buscar y sobre todo el buscar la forma de poder comunicarnos, de poder aprender esas lecciones y sobre todo el buscar 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 aprender inglés como comer saludable, crecer espiritualmente, esas son mis mechas, bravo Elizabeth, gracias por compartirnos, a ver, es aprender inglés, el comer más saludable y el crecer espiritualmente, ¿saben qué? Les voy a contar un chisme, algo que para ti misma, Janet, que me dices cuál es el consejo, cómo no darse por vencida, yo creo que ustedes ya se dan cuenta porque lo profeso por todos lados, no soy de golpe de pecho ni mucho menos, pero sí soy una persona espiritual y si yo no tuviera mi fe y no fuera tan arraigada y últimamente quiero decirles que he crecido muchísimo, dicen que de las caídas más duras, de las situaciones más difíciles cuando más uno crece, cuando más uno se acerca a Dios y entonces iba ahora sí se acuerda, ¿verdad? Que ahí está uno, no, no es cierto, yo siempre me acuerdo de él, pero últimamente siento que tengo una mejor relación con él y para mí es de donde viene mi fuerza. Si yo no tuviera fe y usted puede profesar cualquier religión, no estamos hablando de religión, sino el tener esa fe y creer que todo lo que pasa en nuestro entorno es por el bien, aunque en el momento no lo vemos. ¿Cuántas veces no la decía su mamá? Es por tu bien, todo pasa por alguna razón y esos comentarios que nos dicen nuestros seres queridos seguidos, pero es cierto, muchas veces las situaciones difíciles que estamos pasando en ese momento, claro que ahí no lo vamos a disfrutar, no lo vamos a celebrar, pero cuando tienes la oportunidad de mirar hacia atrás, de ver el por qué, Dios a veces nos quita de situaciones, no nos responde a nuestras oraciones o nuestras peticiones hacia él, porque hay algo mucho mejor que uno está medio tapado, medio ciego y no lo ve, entonces lo mismo pasa. Para mí es bien importante el tener esa relación y esa es la base de mi fuerza y esa es la base de no darme por vencida, de seguir adelante con cualquier reto que se me presente, tanto en lo personal como en lo profesional y sobre todo el ser madre, ustedes que me escuchan, que son papás, que son mamás, saben que no tenemos ese, digamos, lujo de darnos por vencidos y siempre que seguir adelante y seguir creciendo y aprendiendo de nuestros trancasos, ¿verdad? Muy importante. Dice, saludos, tú siempre positiva y arriba Sonora, Dalila Ávila, gracias por tu comentario, saludos, José Luis Aparicio Muñoz, hola, saludos, Mari, un fuerte abrazo desde Atlanta, Georgia, saludos hasta Atlanta, gracias por estar en sintonía, Juan Carlos Martínez Escobar, eres hermosa, saludos, gracias por las porras, muy amable, Oscar de las Alas, my friend, when are you gonna come to my show, colombiano hermoso, me tienes olvidada, tienes que venir a vestirme un día de estos, ¿ok? Te comprometo aquí en Facebook Live, ojalá que te des una vueltecita por ahí, Juan Carlos Martínez Escobar, pues saludos también para ti, Gilberto Hernández, ¿cuándo vamos al casino? Cuando me lleve, cuando me lleve, sí ganamos, sí lo dejan porque no le dan permiso, le pegan, ¿verdad Sandy? Que sí le pegan, a ver, ya pues, ponlo a dormir a tu marido, por favor, ya empezar con sus travesuras, Sandy, aquí, a ver, ¿qué más? Pues, estábamos hablando de esas metas que tenemos, les digo que la primera fue enfocarme más en mí, dedicarme a mí, porque estamos tan acostumbrados a dar y a dar y a cuidar a los demás, tengo el síndrome de hermana mayor que sigo haciéndolo de ese tipo en el trabajo, en mi casa, en todas situaciones, entonces, este año he decidido enfocarme en mí, y ahí la llevo, ahí la llevo, no estoy donde quiero ese primer mes, pero quiero decirles que sí me siento orgullosa, que me he apapachado, me he cuidado, y he hecho cosas por mí que me gustan, y he aprendido a decir que no, estoy practicándolo, todavía no estoy ahí, pero para allá voy, a ver, también tenemos a Johanna Campos, María, eres una persona muy linda, con un gran corazón, muchas bendiciones, Dios te multiplique esas bendiciones, también Johanna, gracias, Gilberto Hernández, ya me le dieron el jalón de orejas, ¿verdad Gilberto? Espero que sí, creo yo que es bien importante el que todos tengamos este tipo de conversaciones, aquí es un lugar seguro, es acá entre nos, y podemos desarnos porras unos a otros en el aspecto de que podemos darnos apoyo, es bien importante que cuando ustedes vean a personas que están en necesidad, que no se encuentran con una espiritualidad o un ánimo propio, que usted le dé ánimos, es bien importante que entre nosotros empezamos a unirnos más, ya mi gente, por favor, esa analogía de lo que es el balde de cangrejos, donde todos estamos jalándonos unos a otros, en vez de empujarnos, no funciona, la verdad que no podemos seguir así como latinos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer por dónde para salir adelante, a ver cuántos, ustedes ya me compartieron el video, yo estoy esperando que me digan cuántos van a ver, sí, ya lo hicieron, es importante para que de esa manera más personas puedan unirse a nuestra conversación y de esa forma, este, estar en una forma, pues aprendiendo unos de otros, yo les dije que este es un pequeño espacio acá entre nos que estamos haciendo, una, dos, dos veces por mes, más o menos, es el tiempo, les prometo que voy a hacer lo posible por hacerlo mínimo una vez a la semana, Armando Aguilera, ¿cómo estás? Luego todavía con ese hermoso bebé, saludos a la comadre para el área de Los Ángeles, gracias por estar en sintonía, por unirte y saludos especiales para ustedes y a tu bebé hermosísimo, qué bendición, ¿verdad? En tu fase de papá ahora. A ver, ¿cuántos de ustedes son padres por primera vez? ¿Quién me puede decir cómo ha cambiado su vida al convertirse en padres? ¿Quiénes de ustedes tienen bebé por primera vez? O bien, ¿son abuelos por primera vez? A ver, yo quiero el chisme, es cierto que no es igual el amor a los nietos que a los hijos porque qué bárbaro, mis papás me chipilean a los míos que qué bárbaro y a mí no me chipileaban así, esa es mi queja. Elsa Jenskis, ¿cómo estás? Saludos especiales para ti, Marisol Rosas, también en sintonía, gracias por estar. A ver, ¿quién de ustedes es papá por primera vez o mamá por primera vez o abuelo en falta de... ¿ya llegaste? Pues, ¿dónde andabas, Elsa, haciendo ejercicio, caminando? Adriana Sainz, también en sintonía, saludos especiales. A ver, ¿desde qué área del valle o qué estado o de qué lugar se están sintonizando? Tenemos gente de Atlanta, de Idaho Falls, también, tenemos de New Jersey, tenemos de Caborca, de Hermosillo, de Maricopa, de Mesa, trabajando desde las 5 de la mañana a las 8 de la noche. ¡No, hombre, Tony, te me vas a hacer rico! A ver, ¿estás soltero para buscarte novia aquí entre el grupo? ¡Qué hombre tan trabajador! Saludos, Tony. Rosalinda Godoy también en sintonía, ya un poquito mejor. ¡Qué bueno! El se echarle ganas, ¿eh? Echarle muchas ganas, muy importante. Y les decía que este lugar, este espacio de acá entre nos, yo quiero que sea un lugar donde podamos venir a platicar de cualquier tema, donde podamos de cierta manera, ahora sí que darnos consejos, darnos ánimos, aprender unos de otros, porque todos, todos podemos aprender unos de otros. No hay un momento donde ya lo sabemos todo, no necesitamos de los demás. Eso es la importancia del tener comunidad, ¿verdad? Completamente soltero, dice Tony. Chicas, apúntense ahí, empiezan a mensajearse, a platicar. Vamos a hacerlo de Matchmakers también aquí. Ya saben, Tony dice que está solterito, muy trabajador, y bien parecido al chico, así que ahí tienen la opción, ¿eh? Mariluzun, ¿cómo estás? Saludos para ti, gracias por estar en sintonía. El tema de hoy es la luna azul. ¿Sí vieron la luna ya? A ver, ¿quiénes de ustedes vieron la luna? ¿Sí se ve azul? ¿Y cuál es el fenómeno? ¿Por qué se ve azul? ¿Quién me puede decir? A ver qué tan observadores son. Platíquenme. Es como, tiene como un aro azul alrededor ahorita. No sé qué tanto ven para arriba, pero a mí me encanta estar viendo el cielo. Mi hijo el menor tiene un trampolín, y a mí me fascina las noches donde hay mucha estrella, donde está la luna fuerte, fuerte. Me da como terapia. Me salgo, me recuesto un rato, rico, sabroso. Estoy poniendo mis pensamientos en orden, relajadita. Así que, a ver, dice, ya aquí ahorita desde montaña se mira bien padre. Está en una montaña, en Montana. ¿Estás en Montana ahora, Tony? Pero, ¿cómo cambias? Pensé que estabas de Naira Hoffoltz. Ya te me mudaste entonces. Amigos, yo todavía no he escuchado de ustedes cuáles son las tres metas. Solamente tres personas me han respondido. Y habíamos quedado que una vez al mes nos íbamos a reunir en este espacio para platicar y ver cómo íbamos avanzando nuestras metas. La mía era el enfocarme un poquito más en mí, el crecer profesionalmente, mi negocio, mi libro, que ya viene, ya viene, ya les contaré el chisme. Ahora sí, ya viene, ya se los prometo. Y la tercera, el ser un poquito más espiritual, estar más conectada con Dios, el buscar la manera de disfrutar la vida en otro nivel. Y eso es lo que estoy buscando. Estas son las tres. Margarita Lily Danson, ¿cómo estás? Conocí esta semana que estuve en Ohio a Claudia de León. Me dice que te conoce muy bien y estuvimos platicando de ti. Así que te debe haber sonado el oídito por ahí, Márgara. Saludos para ti. José Villela dice, ya la vi, está muy bea la luna esta noche. ¿Qué? Hasta que salió uno que también le gusta la luna como a mí. Es que la verdad me fascina. Espero que ustedes también ya la hayan mirado, ¿ok? Elsa dice, pero yo ya voy a salir a mirarla otra vez para que no te regañe Elsa. Qué buena onda. Pues hacerlo es importante, ¿eh? Es que está muy bonita la noche. Mira, yo no sé en qué parte estén ustedes, por eso les pregunto, pero aquí en Arizona, por lo general en esta temporada hace frío. Ahorita está la noche bien agradable. La luna se ve divina, divina. There's a blue moon tonight, guys. Eso asegúrese de salir y disfrutarla, ver para arriba tantito, aunque sea un ratito, ¿verdad? María del Carmen Mora también en sintonía. Gracias por estar. Y bueno, vamos a entrar al segundo mes del año. ¿Cuál va a ser la meta del segundo mes del año? Primeramente, el mantener lo que hemos logrado en el primer mes, las primeras cuatro semanas del 2018, pero sobre todo, ahora sí que echarle más leña al asador, es decir, intensificar nuestros esfuerzos, para conseguir nuestras metas, las cuales nos hemos planeado para el 2018. Bien importante. Ebenor Cuellar, ¿cómo estás, mi amigo? En el área de Los Ángeles todavía, si no me equivoco, saludos especial para ti. A ver, Elsa, ¿qué nos dice? Lo que la luna y los días lluviosos me encantan, me dan mucha tranquilidad. Ya somos dos, Elsa, me parece que eres de marzo igual que yo, ¿verdad? Propósito, ya viene mi cumpleaños, a ver, váyanse preparando para que me canten las mañanitas en no cuantos idiomas, porque yo no sé cantar. Tengo que conformarme con hablar. David Rubio, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido, buenas noches para ti. Y les decía que en este próximo mes de febrero, que se avecina, que ya es el mes de la amistad y del amor, pero vamos a hacerlo algo. ¿Qué les parece si este mes, todo el año, no solamente febrero, estamos estrechando esos lazos de amistad, estamos demostrándonos apoyos unos entre otros y mucho amor, amor sincero, por favor, se los pido. De esa manera, entonces creo yo que sería interesante el que hagamos ese cambio. ¿Qué les parece? Eloy Reina dice, What do you do? What do I do? I am a journalist. I am a owner of a marketing company. I'm a mom. Well, I do a lot of things, except singing. I cannot sing. What about yourself, Eloy? What do you do? Where are you joining us from? Where do you reside? Elsa dice, Eres de mayo. Ah, mira, del mes de las flores, dicen. Saludos. Penny Oliva Salas, también saludos y gracias por estar en sintonía. ¿Desde dónde nos están sintonizando? A ver, platíquenme. ¿Dónde están? Déjenme leer aquí, porque yo creo que ya estoy como las viejitas, ya no me alcanza el brazo, ya no puedo leer igual. Teresa Asensio, How are you, my friend? Gracias por estar en sintonía. Y bueno, ¿Qué les puedo decir? Yo estoy encantada esta noche, porque tengo la oportunidad de platicar con ustedes, de pasar un rato agradable, pero sobre todo, de tener la oportunidad de revisitar lo que habíamos quedado. Lupe Almanza Chávez, hermosos saludos, saludos para usted también, gracias por estar en sintonía, mi Lupita. Ebenor Cuellas, ¿Cómo estás? Yo muy bien. How about yourself? How's work going? I hope you're doing wonderful. Y ya eres todo un periodista, ¿verdad, Ebenor? Ebenor, si estoy diciendo tu nombre bien, me parece, ¿verdad? Por si acaso me equivoqué, disculpas, y ahí corrígeme. Pues les decía que estos meses, yo me he estado enfocando mucho, en buscar la forma de, de crecer profesionalmente, pero un crecimiento distinto, no solamente popular, sino crecer en la manera que podamos tener más impacto en la vida de los demás. Esa ha sido mi meta. ¿De qué manera puedo orientar mi esfuerzo, mi trabajo diario en todas las plataformas, en todos los aspectos, en mejorar la vida de los demás? Ese es uno de mis propósitos del 2018, el quererme, mimarme, apapacharme, dedicarme mucho tiempo, porque a veces estamos tan impuestos a dar y a dar, que nos quedamos sin nada, y eso no es bueno tampoco. Brenda González, Sixtos, gracias por estar en sintonía, gracias por unirte a nuestra conversación, y bueno, yo quiero, a Araceli González, también está, está David Rubio, gracias, y ahí disculpe, se me pasó alguien, me encantaría que me dejaran un mensajito ahí, y me dijeran cómo van a intensificar esas tres metas, que se establecieron en isos del 2018, cómo van, cuál es el progreso, y que podamos hablar un poquito en la próxima conversación, aquí mismo, en Mary Ravago Productions, sobre los avances que hemos hecho dentro de estas cuatro primeras semanas del 2018, este es nuestro año, mi gente, hay que darle duro, pero hay que usar esto también, hay que hacerlo estratégicamente, hay que empezarlo bien, hay que rodearnos de personas que sean más inteligentes que uno, que sean más profesionales que uno, que sean más buenas personas, que tengan mejor relación con Dios, lo que nosotros deseamos ser, tenemos que buscarlo en personas que nos rodean, porque si empezamos a rodearnos de gallinas, vamos a estar viendo nomás para bajos, si empezamos a rodearnos de águilas, vamos a estar volando muy alto, eso es bien importante, hay que revisar muy bien con la gente que nos estamos rodeando, porque de ahí podemos ver cuál va a ser nuestro futuro, tan sencillo así, y está más que comprobado, se les quiere mucho, muy buenas noches, gracias por dedicarme estos pequeños instantes, acá entre nos, que la sigan pasando bonito, los espero mañana, en con Mary Rava, con Mary Rava Productions, a las 10 de la mañana, por Facebook, Twitter, Instagram, y también la 1190, no se olvide también en YouTube, les voy a pedir un favor, que le den follow a esta página, que me busquen en YouTube, en Instagram, y también en Twitter, para que me sigan de esa manera, seguir en contacto, les parece, voy a estar trayéndoles próximamente, conversaciones de temas, así medio fuertes, de esos temas, que nos hacen crecer, que les parece, y si me ponen ahí, sus recomendaciones, de que les gustaría platicar, de esa manera, podemos preparar más temas, les parece, Rita Yáñez dice, Mary, ya compartí el link, con mi amiga Brenda González, y otros amigos, muchísimas gracias por hacerlo, también, a Elsa Jenskis dice, cicatrices, que aunque cicatrices, no dejarán de dar, un poco de comezón, ay, las cicatrices, solo, mira, el tiempo, es el mejor compañero, y mejor médico, Elsa, échale muchas ganas, dice, Janelle Montes, así me gusta, que se echen porras, entre uno y otro, Marisabel Ortega, como estás, te extrañaba, Rita Yáñez, gracias, nos dice, Morena Guadarrama, también saludos, y José Villela, igualmente, Mary, buenas noches, dulces sueños, chicos, nos vemos próximamente, hasta luego.